La patria rebelde fue una huelga que hicieron los peones patagónicos que eran muy explotados por los grandes estancieros. Todos esos dirigentes obreros que fueron fusilados, hoy son los verdaderos héroes de la historia patagónica. Después de comandar la sangrienta masacre de obreros en Santa Cruz, el teniente Benigno Varela tiene muy buen pasar y descanse en su casa del barrio porteño de Palermo. Una mañana, bien temprano, a pocos metros del lugar, un hombre armado con un revólver y una bomba casera espera pacientemente que su objetivo salga a la calle. Su nombre es Kurt Gustav Wilkens, un obrero alemán de ideas anarquistas. Las noticias que llegan a Buenos Aires señalan a Varela como el principal responsable de los fusilamientos de trabajadores rebeldes. Wilkens lo sabe y está decidido a vengar a los obreros patagónicos. El teniente Varela sale de su casa seguro de su impunidad, sin imaginar lo que le espera. Camina por la calle y se dirige hacia los cuarteles del Regimiento Primero de Infantería, situados cerca de su residencia. Wilkens lo intercepta, se le acerca y le arroja la bomba. El artefacto explota a mitad de camino entre él y el teniente. Ambos resultan heridos. Varela termina con ambas piernas destrozadas y apenas puede pararse. Se ferra un árbol en un último y desesperado intento por desenfundar su arma y enfrentar a su atacante. Wilkens saca su revólver y dispara el pecho de Varela, quien con sus últimas fuerzas solo consigue insultar con odio. El teniente Varela muere tendido en la calle. La misión de Wilkens está cumplida. He vengado a mis hermanos, dice Wilkens, mientras ofrece pacíficamente la culata de su arma a dos agentes de policía que se acercan corriendo. Pocos meses más tarde, Wilkens se encuentra a su final durante su estadía en prisión. Es fríamente asesinado por Ernesto Pérez Millán. Un sicario enviado por la Liga Patriótica. Facción violenta de jóvenes militantes antiobreros de clase alta. Milán logra ingresar al penal armado con un fusil. Le dieron vía libre para llegar hasta Wilkens y dispararle cobardemente. Wilkens es recordado como el ángel exterminador, tal como lo llamo Osvaldo Bayer en el prólogo de su libro La Patagonia Rebelde. Wilkens, para cometer el hecho, usó el principio de matar al tirano. En el caso de Varela, Wilkens señaló que debían ejecutarlo porque, si no, volvería a cometer crímenes similares. Antes de morir, Wilkens declara. No busque venganza. No vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia. Gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. Pero la venganza es indigna de un anarquista. El mañana, nuestro mañana, no afirma rencillas, ni crímenes, ni mentiras. Afirma vida, amor, ciencias. Trabajemos para apresurar ese día. Trabajemos para apresurar ese día.